Ah, 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 ah Que adelanto con quererte Si no te tengo a mi vera Que adelanto con quererte Daría mi vida entera Solamente con tenerte Hasta el día que me muera Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cuando salí de Marbella Cuando salí de Marbella Matar caballo lloraba Y me dejé una morena Garzón su rayo quitaba Garzón su rayo quitaba Caleta y el limón Viva Málaga que viene Caleta y el limón Su parque lleno de flores Y en la orillita del mar Donde nacen los amores Si la marecita mía Si la marecita mía Y era lo que estoy pasando Con lágrimas en los ojos La calle iba regando La calle iba regando Olé Aplausos Aplausos